Hola mariposas, les saluda maestra Dix. Esta mañana quiero enseñarles un ayudante de la comunidad. Mira, este es un carro que es especial para ayudar a los trabajadores a subir a los árboles para que los puedan cortar. Cuando hay peligro, ellos tienen que cortar los árboles para que no puedan caer encima de una persona o encima de la casa. Mira, si tú ves, el señor está subiéndose, está preparando para cortar el árbol. Él va a subir, se va a alistar con su traje o con los instrumentos que necesite para subir lo más seguro que se pueda. Mira, mira, atrás tienen otra máquina. Esta máquina les ayuda. No estoy muy segura para qué. Pensé que era para destrozar el árbol. Pero, vamos a ver, mira, cómo el señor se sube. Y me explicó el señor que va a subir. Mira, oye, cómo sube tan rápido y tan alto. Está maniobrando su máquina para poder alcanzar la gama de los árboles a lo que quiere. Primero me dijo que iba a inspeccionar el árbol. Cómo lo iba a cortar y qué iba a hacer para no poder ponerse en peligro por los cables que están ahí. Y también tiene que asegurarse de no cortar los cables. Porque esos cables llevan electricidad. Mira, voy a mover un poco más para que puedas ver el brazo tan grande que tiene esta máquina. Mira, él ya está empezando a cortar el árbol. Si miras, tiene una máquina especial. Mira, es un perrucho. Este es especial para cortar las ramas de los árboles cuando se oscurezan. Y también tiene un alcance. Mira, es largo para que él pueda alcanzar algunos lugares donde no puede meter la máquina. Mira, yo estoy grabando como este señor. Este ayudante de la comunidad está cortando su árbol. Está cortando el árbol. Mira, este es el carro. Y el carro tiene, como ya les dije, una parte roja atrás. Creo que es para cargar algunos de los conos y otras herramientas que necesitan. Pero no estoy muy segura. Pero mira, el señor sigue cortando allá. Y por aquí por abajo vemos que tiene un ayudante. Creo que él se asegura de que los carros no pasen tan rápido. O para darles una señal de precaución también. Mira, quiero que veas un poco más para allá. A ver si alcanzas a ver a la persona. Está muy alto para allá. Y ellos, como les dije ya, son las personas encargadas de cortar los árboles. Para que las casas y los carros y las personas que caminamos por debajo de los árboles estemos más seguros. Porque a veces llegan vientos fuertes y puede ser peligroso. Bueno, ahora me despido. Y quiero darle las gracias al señor que está arriba y a su ayudante. Uy, mira cómo se muere. Hasta luego, mariposas. Espero hayan disfrutado este video como yo. Adiós. Adiós.